Buenos días, feliz sábado, feliz fin de semana, hoy les quiero mostrar cómo va el progreso de mis plantas de interior en mi deck. Todas las que tengo aquí en el deck y dentro de poco, dentro de poco, a ver dentro de poco tal vez un mes y medio, más o menos, las voy a meter a la casa. El otoño empieza legalmente el 22 de septiembre, pero yo las meto hasta que las temperaturas bajan menos de los 45 grados Fahrenheit, ahí le voy a poner cuántos en Celsius. Yo las meto dentro de la casa, oh, sí va a haber una helada de estas que congelan. Esta monstera, vieron que es lo más fácil de multiplicar, ya sea en agua o directamente en la tierra. Le corté varios trozos porque estaba muy larga. Si se fijan, aquí le corté. Y ya viene saliendo el retoño y le corté aquí y ya viene saliendo el retoño y le corté aquí. Y la metí en agua y ya tienen raíces. Y también se la puse a esta monstera Arizonaí, que lo que hice fue mezclar varias plantas, varios trocitos con ella para que se mirara más robusta. Aquí está. Pegó con una facilidad y me percaté que las que estaban en agua también en una semana, en menos de una semana, ya tenían raíz. Mira. Y a esta monstera Arizonaí cometí el error de dejarla donde le cayera el agua de lluvia. y esta macetera no tiene hoyo de drenaje y se me encharcó y por ende prácticamente se me había muerto. Pero le tomó bastante tiempo, tal vez como dos meses. Pero miren, ya se me puso linda y ahí viene. Y todavía tiene unos 20 días para seguir creciendo hasta que las temperaturas empiezan a bajar y ya dejan de crecer. Entonces todavía tiene tiempo para seguir poniéndose bonita. Saqué el neón potos para ver si los colores se le reavivaban un poco y está preciosa. Las hojas viejas que ya habían perdido el color, pues no, no mejoraron mucho, pero la mayoría se me puso y sacó varias hojas nuevas. Se me puso bien fucsia, así que estoy contenta. En general, el potos está bien fucsia. Este zingónion no requiere palabras. Es una belleza. Para cuando ya los meto en la casa, es posible que pierdan un poco la vivacidad porque se tienen que ajustar al nuevo ambiente. Pero lo hacen con facilidad o lo hacen con naturalidad. A veces les toma su día o sus semanas y van a perder una que otra hoja, pero en general este se adaptan fácilmente. Este también se me está poniendo frondoso. Ahora ya tengo mi pink. Lo tengo que dar vuelta. Pero está lindo. Ya no lo voy a trasplantar porque no va a tener mucho tiempo para adaptarse. Prefiero que pase en el container, en el pot de plástico hasta de aquí a spring, hasta la primavera, donde lo voy a trasplantar a uno más grande. Pero va a tener que pasar ahí. Que no me gustan mucho los de plástico porque retienen mucho la humedad y muchas veces tienden a podrir las raíces y les echa agua constantemente. La dracina está bella. La maranta está muy bonita. Ahorita tengo su hermana maranta dentro de la casa. Esta es zingonium. Tiene como la vena central en rosado. Pero me parece que después vuelve como a disminuir el color del rosado. Pero está muy bonito. Es una variedad que yo no tenía. Estas fotos en cuanto entren a la casa se me van a poner verde, verde. Pero no me molesta. Estas plantas que tienen variedad en los colores necesitan bastante luz para mantenerlos o para desarrollar la variación. Esta filadendron está preciosa. No tengo idea de dónde la voy a poner. Ya ando mentalmente creándome mapas de dónde van a ir las plantas cuando entren a la casa. Tiene un pequeño animalito. Pero está preciosa. Está enorme. Cuando se siente triste, le cuesta volver a... Por lo menos en mi caso, les cuesta volver a rehabilitarse. Les toma bastante tiempo. Hay plantas más fáciles y esta me ha salido lenta para la rehabilitación. Pero bueno, miren, está preciosa. Preciosa, preciosa, preciosa. Esta es una planta vieja. Tal vez tiene unos cinco o más. La mayoría de mis plantas tienen más de cinco años de estar conmigo. Este zingonium también va a ir dentro de la casa. Qué hermano de este. Pero solo estos desarrollaron el color de este rosado en la vena principal. Este... Les muestro. Me parece que son los mismos que estos. Pero estos se han puesto más blancos porque les da más el sol. ¿O será que tengo varias diferentes tonalidades dentro de los mismos zingonium que me regalaron? Mira, este es prácticamente blanco. No blanco, la verdad. Es un verde más... Más sutil. Pero están lindos. Esta es la begonia que mantuve en agua. La pobre tendrá que ir en agua nuevamente cuando ya toque el frío. A esta le costó crecer. También voy a meter colios en agua para cuando ya venga el frío. Para ver si los puedo mantener de aquí hasta que regrese el spring. Compré estas dos plantas. En Lowe's y todavía no las he sembrado porque estaban compren dos por cinco. Vamos a ver si las siembro hoy. También pienso meter en agua las tradiscantias. Cuando ya venga el frío. Están muy bonitas. Estas son bien delicadas. Aparte que ya hice una pequeña macetera. Un pequeño arreglo con contradiscantias. Esta silver sword me creció bastante. Le puse un palito y la sostuve. La voy a sacar de ahí. Espérenme. Les quiero mostrar. Está enorme. Está enorme. Es fácil de reproducir. Porque le quebré un trocito. Y la sembré directamente en la tierra. Y ya creció. Sacó ramitas nuevas. La rama principal. Evolucionó con unas hojas bien grandes. Y todavía sigue creciendo. Lo único que yo necesitaría. Adaptarla a algún tipo de poste. Nunca pensé que iba a crecer tanto. Mírenle las raíces. Mírenle. Ya este año no la voy a transplantar. Necesito una macetera más grande. Todos los... Las ramitas ya vienen con hojas. Y está preciosa. Y le sembré también parte de la... De la monstera que corté. Miren por dentro. Pero es una planta facilísima. Bueno. La verdad es que porque está afuera. Y está en sus condiciones óptimas. Ahorita que regrese a la casa. Veremos cómo... Cómo se desarrolla. Yo la tuve bastante tiempo en la casa. Y no me dio tantas hojas. Tal vez la tuve. No sé. No me acuerdo. Pero pasó en la casa. Y hasta cuando la saqué aquí al patio. Es que empezó a crecer. Ese es uno de los aspectos principales. Cuando uno tiene plantas dentro de la casa. De... En cuanto empiece el spring. Y las temperaturas suben por encima de los 45 grados Fahrenheit. Ellas necesitan ir afuera. Para poder crecer. Y para poder tomar fuerza para todo el periodo que van dentro de la casa. Les voy a mostrar. Bueno. Esta montera. Deliciosa. Está preciosa. Esta es su nueva hoja. Tal vez el año que viene me da las hojas con... 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 La verdad es que ellos solo crecen cuando están aquí. Este es mi Zibu Blue. Tampoco lo mantuve aquí. Lo he mantenido aquí. No lo trasplanté. Pero está largo. No lo he probado a reproducir. Pero está bonito. Y viene dando nuevas ramitas. Vamos a ver cómo me va con él. No creo que mal si es potos. Los potos son una de las plantas más fáciles. De hecho, yo solo conservo las plantas más fáciles. Así que estoy contenta con él. Este coludo. El lecho está precioso. Cola de zorro. Creció bastante. Y sigue dándome ramitas nuevas. Este va dentro de mi baño. En mi baño. Porque necesita una alta humedad. Y ya lo he intentado mantener en la sala. Sí, en la sala. Y se ha resecado demasiado. Entonces, ni modo. Va dentro del baño. Esta es la planta de mi hija. Se llama Berta. Está preciosa. Esta que soy nueva. Dicen que esta requiere una alta cantidad de luz. Vamos a ver cómo me va con esta ficus. Cuando ya la meta a la casa. Desde que la traje. No ha dejado de crecer. Esta fila de Andron Brasil. También la traje para que no perdiera el color de las hojas. Entre más variación en el color de las hojas. Necesitan más sol para mantenerla. Y ya en el invierno. Mi casa pierde bastante cantidad de sol. Tal vez pierdo un 50%. Se me oscurece bastante. En el verano procuro mantener las cortinas. Cerradas. Pero para el invierno. Ni que la abra. Siento que no entra el sol del todo. Estas van para dentro de la casa también. Estos topiarris. Ese es el problema. Cada verano me hago de plantas. De más plantas. Y no sé si voy a tener la capacidad para tenerlas a todas dentro de la casa. Y ya cuando van en el garaje. Sufren más. Se deterioran rápido. Pero estas si van dentro de mi casa. Los bonsais se quedan aquí afuera. Son desiduos. De repente se los voy a mostrar. Y es un palito únicamente seco. Estos no han parado de crecer. Oh miren. Creé una colonia de bonsai. De palitos. Vamos a ver que tal me va. Ya los corté. Una de las técnicas que he aprendido. Es que tienes que irlos cortando anualmente. Escogiendo que parte vas a cortarles. Para que el tronco se desarrolle más grueso. Si notas. Este lo corté. Desde sus inicios. Y el tronco se puso más grueso. Hasta esa raíz salió de forma preciosa. Y este no lo corté. Y me quedó delgado. Les quería mostrar. Qué bella que se me puso esta. Preciosa. Preciosa. Ya cuando está dentro de la casa. No crece tanto. Como cuando está aquí afuera. Pero se me puso bella. Después de tanto tiempo. La vi preciosa. La vi preciosa. Voy a mover esto. Esta la debería de cortar. Pero esta. Planta. Cuesta que pegue. Cuesta. Es una planta. En mi experiencia. Bastante delicada. Para reproducir. Cuesta. No es pegajosa. No es pegajosa. Esta palmera. Seguramente va a morir. Inmediatamente. Entra al garaje. Esta monstera. Esta monstera. Esta. Brasil. Philodendron. Seguramente. Voy a tenerla que reproducir en agua. También es una de las plantas. Que les cuesta desarrollar raíces. Aún en agua. Pero toda ella. La voy a cortar. Voy a tener que regalar plantas. Porque no tengo. Donde mantenerla. Le iba a mostrar. Estas de aquí. Que en cuanto bajen las temperaturas. Las voy a ir a sembrar. Son plantas de té. Estas plantas. Cuando van creciendo. Las hojitas. Se las vas cortando. Las vas borando. Y de ahí sacas el té. Es la planta. Con la que sacan. La mayor cantidad de té. El té negro. El té verde. Yo no soy de té. Pero en vista. De que necesitas ser podada. Para que no crezca bastante. Voy a empezar a hacerme té. Yo soy de café. Una taza. O dos tazas de café. Y no de té. Pero bueno. Aquí hice un mix. De plantas. Vamos a ver qué tal me va con esas. Bueno. Y yo creo que con esas. Saqué mi. Anturion. Estos los había comprado en Publix. Y venían con las hojitas. Estas este. Como. Medio quemaditas. Como con círculos en negro. Que la mayoría evolucionó. Y me dañó. La mayor parte de las hojas. Entonces la corté bastante. Así. Similar a esta. Las corté. Y las puse aquí afuera. Tal vez. Tienen suficiente tiempo. Para. Ay. Mira dónde estaba metida esta. Para crecer. Y sentirse mejor. También tengo mi aloe vera. Aquí no me ha crecido mi. Mi jazmín. Aquí me va tirando. Otra ramita. Que voy a adaptar al. Al trellis. Pero en sí el trellis. Sigue igual de vacío. Que cuando lo puse la primera vez. Les voy a mostrar adelante. Porque también adelante. Tengo. Plantas. Este también va a ir adentro. Es un. Limón. Huele riquísimo. Cypress lemon. Este también tiene que ir adentro. Bueno. Vamos al deck. Que les muestro. De al frente. Que les muestro las que tengo. Solo les quería mostrar. Las plantas que. Generalmente. Nunca saco de mi casa. Uno. Porque me gusta mantener verde. Y dos. Porque. Al fin y al cabo. Viven felices. Todas las. Lenguas de suegra. Las mantengo aquí. Ya les muestro. Esta joya. Seguramente afuera. Se pondría preciosa. Pero. Aquí no ha mostrado. Bueno. Como no. Les estuve echando demasiada agua. Y se me resecaron. Perdió alguna hoja. Miren. Pero está bien. Son resilientes. Está todavía bastante húmeda. Venía y andaba regando las partes de afuera de la casa. Las plantas de afuera. Y después venía a echarle aquí. No sé qué me pasó. Pero bueno. Tampoco me molesta. Esta joya vieja de estar conmigo. Está. Moonlight. No me acuerdo. Sin dapsos. Está preciosa. Ha estado creciendo. Crece lento. Porque ha pasado aquí dentro de la casa. Pero crece. Le gusta su espacio. Las hojas. Si se fijan. Son un poco más pequeñas. Pero no necesariamente. Quiero todas las plantas enormes. Si no tengo suficiente espacio. Donde tenerla. Más bien. Ya ando. Mentalizándome. ¿Dónde la voy a poner? Aquella Sissi. Y aquella. Sanseviria. No las muevo de ahí del todo. Y esta maranta. O prayer plant. Por el momento. Para tener verde. Estas dracinas. También. Porque saqué la filadendron. Este es el espacio de la filadendron. Porque tiene cerca. La ventana. Hola. Este es mi gatito. Gatito. Decí hola. Y decí hola. Hola gente. ¿Ah? Decí buenos días. Buenos días. ¿Sí? No pues. Y allá tengo mi otro anturión. Estas Sissi son una maravilla. Y esta potos. Que ya le descubrí el nombre. Y se lo voy a poner en la pantalla. Deduzco. Que si yo la pudiera sacar afuera. Que si yo la sacara afuera. Ni modo que la sacara adentro. A ver. Y esta potos. Si fuese al patio. O al deck. Desarrollaría las hojas así. Y este año no lo hice. Porque honestamente. No me gusta quedarme sin plantas. Dentro de la casa. Yo sé que el espacio se siente vacío. O por lo menos así lo siento yo. Entonces a fuerza. Tengo que tener plantas dentro de la casa. Vamos afuera. Miren. Estas las tenía abajo. Va creciendo. Va sacando nuevas hojas. Esta va a ir dentro de mi casa. Esta bonsai. Está linda. Esta mesa. Que la compré en cuatro pesos. En Salvation Army. Va a ser la que va a sostener en una esquina. A la monstera deliciosa. Esta tradiscante. Está muy bonita ya. Esta es la que va a ir dentro de la casa. Es con la cual voy a reproducir. El año que viene. Tiene más pedacitos afuera. Ya para el spring. Esta queda afuera. Tengo que buscarle una mesa. Estas quedan afuera. Pero estas de aquí. Y esta. En cuanto ya vengan heladas. Voy a meterla a la casa. No la quiero perder. El año pasado perdí. A los geranios les tienes que estar quitando. Las flores secas. Las flores muertas. Para que se concentren con la energía. Para las nuevas flores. O las que todavía tienen. Tienen flores vivas. A este geranio. Le fascina. Estar aquí afuera. Se me pone bien triste. Cuando lo meto dentro de la casa. Inmediatamente. Busco como llevarlo. A la parte más soleada del garaje. Pero aún así se entristece. Pero es bien resiliente. En cuanto ya lo sacas. Lo fertilizas. Y lo mantienes en la parte más soleada. De tu casa. El regresa. Y eso que se me ha muerto. Casi en dos ocasiones. Aparte del invierno dentro de la casa. Cuando nos fuimos al mar. Se me secó bastante. Bastante. Entonces. Pero ya ven. Está precioso. No me puedo quejar. Y este también va a ir dentro del garaje. Está lindo. Lindísimo. Tremenda adquisición. Gracias a la suscriptora. Que me lo aconsejó. No le toma mucho. Para crecer. Este también va a ir para abajo. Este casi nunca recibe sol. Esta sisi. Saben que me hace falta comprar. Y ya ando inventando una planta más. Como que tuviera espacio. La sisi negra. La sisi negra. Tengo rato de andar pensando que quiero una sisi negra. Lo que me gusta es que las puedo llevar al kit cave. Al basement. A la parte de abajo de mi casa. Y viven perfectamente. Entonces creo que esa sería mi próxima exploración. Buscar una sisi negra. Bueno chicos. Espero les haya gustado. Que Dios me lo bendiga. Ya se fijaron la grama. Está preciosa. Y nos vemos en la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Y ya. Hasta la próxima. Subtitulado por Jnkoil. Gracias.